La tribuna tuvo acceso exclusivo a un video en el que se observa cómo se produjo el crimen contra Joaquín Santos Arita de 40 años, un policía de la Dirección Nacional de Tránsito que perdió la vida a manos de dos peligrosos mareros que a toda costa y respetaron la ley y la vida del eficiente servidor público. El video además de mostrar la triste historia de un hombre caído al intentar hacer cumplir la ley, denota la garra del uniformado quien luchó por su vida pero desafortunadamente perdió la batalla. La calidad humana de Arita se observa cuando ayuda a una anciana a cruzar la calle pero al llegar al centro del segundo carril se detiene dejando seguir su camino a la señora al ver que dos hombres se conducen en una moto lo que es prohibido por la ley. El agente grita alto y corre a requerirlos, se observa cuando le solicita los papeles y seguidamente el pasajero de la moto acomoda su arma preparándose a disparar. Ante la desobediencia de los individuos el policía quita con agilidad la llave y apaga la moto, les pide que se bajen y señala el lugar donde deben colocarse los fascinerosos. El pasajero vestido de negro saca su arma y apunta a la cabeza de la gente pero este se agacha y con agilidad esquiva el primer disparo que ejecuta el delincuente. Se lanza sobre el malhechor quien rebota en una camioneta y comienza la lucha mientras el compinche se queda atónito. Los conductores de los carros observan pero nadie se mueve a ayudar. El otro delincuente reacciona y trata de sacar el arma del cinturón del policía pero la desesperación y el cansancio del uniformado son evidentes por lo que al resbalar y caer boca abajo al pavimento es aprovechado por uno de los criminales quien fríamente le disparen la cabeza al noble policía. Los bandidos intentan huir pero se percatan que no tienen las llaves y uno de ellos regresa a recogerla del pavimento. El policía murió al instante mientras los testigos temerosos buscaban escapar del lugar.